El jefe, el boss, el mero mero de la casa Nuestro ejemplo de nuestros hermanos, un ejemplo personal Yo lo amo mucho y ya lo sabe, sabe que lo amo mucho Sabe que lo sigo, que lo admiro No hay palabras como, él lo sabe, lo sabe cuando nos vemos, cuando nos saludamos Lo sabe ¿Cómo crees que haya sido de joven en el fútbol? Cabroncísimo Una vez, recuerdo que fuimos a comer a Martínez Y mi papá estaba comiendo con mamá Y había una persona ahí, lo saludó, yo creo que era su amigo Y le dijo, este, sale Donald, le dicen Donald ahí en la grado Le dice, sale Donald Y el señor que estaba ahí, no sabía que yo era su hijo Cuando se va mi papá, le decía el de los tacos Ese cabrón, ese chaparrito que iba ahí Si querías un buen lateral, ese cabrón Era la mera pistolota Pues imagínate, yo me sentía como pavo real Ahí, estaba dando el papá y no sabía que yo era su hijo Y escríbeme a tu papá La palabra que lo caracteriza es humilde Es una persona muy noble Esas dos características de él son las que tengo muy empeñada Era muy noble, muy humilde Es un padre muy amoroso ¿A los cuantos años empezó a jugar tu papá en el fútbol? Yo creo que desde chavito Porque me contaba de las retas y lo que yo veía Ahí con los vecinos y todo eso Yo veía que él Y iba, venía y estaba bien chavo Y me llevaba las retitas, jugaba en el corteño Y pues por lo que se ve No sé, ahí lo que dicen sus amigos, mis tíos Sí, era muy... Era de admirar a mi papá Me da orgullo cuando platican de él Tu papá, sí, tu papá, esto Y lo llegué a ver ¿Le gustaría jugar en contra o en el mismo equipo de tu papá? Bendito Dios que he jugado de las dos maneras En contra de mi papá Y a favor, o sea, en un equipo Él me llevaba a sus equipos de la zona restaurantera Jugábamos contra argentinos Íbamos a jugar así con ecuatorianos Les ganamos Y yo me acuerdo que estaba en un chavo y me jalaba Tenía unos 13, 15 años Y él me llevaba a sus partidos Pero ya a jugar, ya no a verlo Ya jugaba con él Y tengo una anécdota muy chistosa Cuando llegamos a jugar en contra Éramos rivales Y en una jugada me la llevo por la banda Y me da una zancadilla Y no, lo expulsaron Y toda la grada que nos fue a ver jugar Le gritaban Aquí en el barrio Lo conocen como Palencia Y a mí como Chilito Y le gritaban Este, Palencia, ahora no le des ese domingo Él la habían expulsado Y yo me estaba haciendo ahí el corte mo' blanco Todo tirado Pero tengo muchas experiencias con papá O sea, goles que hemos metido Él lo vi meter goles de tijeras Yo metí un gol de Chilena Y él lo celebró mucho Me acuerdo Ahí en Belódromo La verdad es que he tenido la fortuna Y la reunición de jugar con él En contra Una rivalidad bonita Pues de Padrijo Y también de Mancuerna O sea, nos invitaban a los equipos a jugar juntos Porque Por lo que se ve Bueno, sé que él es buenísimo Pero por lo que se ve Pues heredé un poquito de él Y ya por último Si tu papá te estuviera viendo ¿Qué palabras le dedicarías en este momento? Que lo amo mucho Que lo respeto Que es mi admiración Es mi ejemplo Que Que la verdad es que este Si le he fallado Le pido disculpas Sé que Hubo un tiempo de rebeldía Pero Nada que no se pudiera solucionar Él tiene mucho un dicho Que dice que no hay No hay problema más grande Que Dios Dios es inmenso Y si él nos perdona Pues mi papá también Me ha sacado de De apuros Me ha perdonado Y Yo lo amo mucho Yo Yo quiero ser como él En todo aspecto Como la cancioncita Esa del topollillo ¿No? Con mi papá Este Admirarle su responsabilidad Su Fuerza Su Todo lo que ha hecho Si yo Tuviera hijos Yo creo que sería como él Bien suelto Y Y nada O sea Él sabe que lo amo Que lo estimo Que Que quisiera ser la Cuarta parte De lo que es él De responsable Y Y las ganas Que le eche a la vida La humildad Lo que te comentaba Sabrá tu la humildad Y Todo lo que él es Con Con su familia Con la gente Como fue con mi abuela Buen hijo Fue buen hijo Es buen hermano Es Excelente persona Y pues Es el mejor papá De todo el mundo Adiós Muchas gracias Salud papá El mejor papá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.